La intensidad, el nivel de la actuación de la gran misión negro primero y vamos a hacer un gran despliegue. Así lo hemos llamado. La campaña nacional negro primero que abarca varios aspectos. Salud, infraestructura, acceso a créditos y con ello, bueno, a propósito de esta guerra económica en donde los presupuestos de las unidades se han visto disminuidos, el salario de nuestros compañeros de armas se ha visto disminuido, bueno, también entrando allí. En el sistema del carné de la patria, porque el presidente Nicolás Paduro se ha declarado protector de la Fuerza Armada, protector de la patria, pero en este caso protector de la Fuerza Armada. Aquí estamos ideando, empezando a idear nuevas iniciativas, propiciar nuevas iniciativas para el bienestar de toda la familia militar, para elevar el apresto operacional, los niveles de infraestructura en todos los sectores. Así que nosotros venceremos.